¿Cuál es tu preocupación con Lumi y Chedi García? No, siempre en la farándula dominicana y en el argot popular siempre ha habido esa comparación entre Lumi, Elizardo y Chedi García. ¿Por qué? Porque son humoristas femeninas que han llegado a cierto nivel de popularidad y es una rama que siempre ha estado liderada por hombres. Entonces es normal, es lo que da pan al circo, siempre va a haber comparaciones. Y también porque supuestamente en el submundo ha habido como unos chismecitos entre ellas, de encuentros, de que una dijo una cosa por aquí, otra que... Estoy parafraseando, no sé, no puedo confirmar nada, pero hasta supuestamente que una le tiró el carro arriba a otra en una audición. No te pases, supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente. No te pases. De acuerdo a tu fuente. Pero nuestro deber es analizar cine, entonces vamos a hacer la comparación de cine. Vamos a comparar papeles de cine de cada uno. Ambas han estado en cine, en televisión y en radio. Exacto. Empezó siendo Corporet, Lumi Lizardo. Yo no sabía eso. Por supuesto, ese fue su inicio, que ella fue Corporet, pero eso fue como la punta de lanza para ella mostrar ese maravilloso talento que ella tiene. Sobre todo talento y su ética de trabajo. Ella, había un comediante, que no recuerdo el apellido, pero se llamaba Manolo, y ella empezó en Sábado de Corporán a ser el personaje de una sureña. Buenísimo. Y por ahí fue con él. Pero está muy joven, tiene gracia, diablo, qué bien. Y por ahí comenzó su carrera. Por ahí entonces se empezó a desmarcar de ese asunto de las mismas corporetes. Pero muchas se destacaron de las corporetes. Y la verdad que yo pienso que Lumi tiene, puede hacer la transición de ser una comediante, brillante, la mejor imitadora que hay en este país, en su rama. Pero también puede actuar, y puede actuar de, óyeme, ¿de qué manera? Lumi tiene algo que Cheddy no. Tiene garbo. Y tiene teatro, tiene tablas. Hermano, tiene garbo. Y ese yen ese cuá. Sí, lo tiene. Esa percha. Esa percha, exactamente. Esa mezcla entre elegancia, entre... Que no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con dinero, ni clase, ni nada. Pero también tiene... Es personalidad. Y cuando hablo, tiene de la greta. El piquete. Y el atismo. Puede ser fría. Pero tiene una frivolidad que le va bien. Sí, sí, sí. Entonces ya te sabes por qué me estoy decantando, ¿no? No, ya, claro. Ok. Me huele a knockout aquí, pero vamos a ver. Lumi ha estado en Perico Ripiao, en El Sistema, en Leo en Dólares, en Todos los Hombres Son Iguales. Muy divertido. En El Peor Comediante del Mundo, no, yo no he visto esa película. El Fantasma de Mi Novia, una de las películas más taquilleras en la historia del cine. Rubirosa, 1, 2 y 3, en Hotel Coppelia. Ella es la película buenísima, lo mejor por mucho de la película. Que se tira la película arriba, le da un poquito de verosimilitud a ese caos que se vuelve un poco la película, porque sabemos de las debilidades de José María Cabral como director, pero definitivamente ella hace un papel interesante. Le aporta mucho color a la película, que... Y veracidad. Claro, claro. Le aporta importancia, que carece mucho el personaje de la película, porque tú sabes que la película se pierde un poco en muchos aspectos. Ella está también en El Motel, que es un... Una Historia Coral. Oh, sí, sí. Dirigida por... Varios segmentos dirigidos por diferentes directores, ella participa en uno de los segmentos. Está en la película La Bruja. Muy bien. Que esté muy bien. Está muy bien. Ella resuelve muy bien. Buenísimo el personaje también. Sola a los 40. Sin comentario. Pero es de la película, yo no la vi. La Bruja la vimos, sí. Sí, La Bruja la vimos. La Tercera Edad y Canta y No Llores. Esa es la filmora. Yo la vi en Canta y No Llores. Cabe decir que una película que me acerqué a ella con mucha expectativa, porque estaban ahí dos actrices a las que admiro mucho, que era Lumi Lizardo y Consuelo Duval, una coproducción con México, que también es una película que entra en el catálogo de Disney Plus, un aporte que hace el cine dominicano, que también está Judith Rodríguez, una actriz que también valoró mucho su carrera y se inscribe en eso de la importancia del malditismo en la actuación dominicana. Aunque la película en sí tiene uno cuánto fallito, Lumi no falla. O sea, el personaje de Lumi es fantástico, divertido, situacional, o sea, brega con mucho caos que pasa en la película, es el catalizador de todo lo, de todas las cosas que pasan en la película. Y me parece una apuesta interesante también el hecho de que es una película que se proyectó en México, perdón. México. México, perdón. Es una coproducción, el director es mexicano. Claro, y tiene Consuelo Duval como protagonista, y que fue exhibida en 300 salas en México, o sea, que por ahí me excusan. Pero sí es divertida la película, está aurosónico, que lo hace muy bien. Y decir que, por una entrevista que vi, que el director le escribió ese personaje a Lumi, o sea, le dijo, ese personaje está hecho para ti, y yo quiero que tú lo hagas. Que no fue que ella tuvo que castearse y de que pasar por hoy, señores, pero si... A ese nivel. A ese nivel estamos hablando. Pero si en película, si en clavazo como el sistema... Ten cuidado con esas palabras, acuérdate que somos técnicos. Bueno, pero... Película fallida. No, pero ese es un término bastante... Bueno, ustedes quieren buscarle película fallida, pero hay clavos. Sí. De acero inoxidado. Yo creo que ahí, de alguna manera, hay que reivindicar un poco a don Armando, ¿no? Don Armando le diría el pan, pan, el vino, vino. Entonces, un clavazo como el sistema, que ella pueda prevalecer y que se destaque, pues... ¿Cuál otra cosa? Ya tú puedes tener talento. No, de Lumi vimos la filmografía, ahora pasaríamos a la filmografía de Chedi. Sí, pero antes de... También, aparte de lo que dice Edwin, que la presencia que tiene Lumi, señores, también... Y vuelvo con la voz. Oh, sí. La voz de Lumi, que es imitadora. Exacto. Entonces... Que es camaleónica. Entonces, la voz de Chedi... Totalmente camaleónica. En el sentido de la voz de Chedi, siempre va a ser la misma. Entonces, puede que en papeles, pues, sencillamente no encaje esa voz. Y ahí le afecte mucho, ¿no? Sí. El desdoblamiento es un poquito más... Sí, la voz es... Creo que Lumi tiene un rango más amplio, ¿no? Sí, lo vamos a dar claro. Los grandes actores tienen voces imponentes. Sí, tienen... La voz es el 50%. Eso es así. Si la saben usar, ya lo tienen. No hay ningún... O sea... Bueno, tú viste, por ejemplo, en el caso de Demián Bichir, cuando hizo a Fidel Castro. Ah, sí. O sea, que tú lo escuchas con los ojos cerrados y es Fidel que está hablando. Sí. Ya estamos hablando de un trabajo de imitación, pero en el caso de Lumi, también personajes de ficción, le otorga un color diferente porque ella tiene una voz muy interesante. No es Chedi, no tanto. Una diva. Una diva. Una diva. De las pocas que hay aquí, quizás. Además, también ya en el área de la comedia hay que valorar mucho lo de Lumi Lizardo porque como tiene esa capacidad de imitación que algunas décadas atrás era como un requisito indispensable para tú ser un comediante. Un comediante, sí. Tenías que imitar. Sí. Eso se ha perdido un poco. Bueno, Luis José Germán irrumpió por ser... O sea, por tener un ejemplo un poquito más para acá cuando imitaba a Freddy Verascoico. Sí. Se terminó como que de consolidar porque él hacía personajes, pero cuando... Cusquín Victoria imitaba Balaguer. Pero una cosa. Exacto. Pero una cosa. Boruga Peña Gómez. Claro. Ah, sí. Hay un comediante, por ejemplo, ahora que está irrumpiendo en la... Bobadilla. Bobadilla. Bobadilla, sí. Sí, Bobadilla. Que imita a Danilo Medina que una cosa... Increíble. ...de calco al carbón. Es el mejor actualmente. Ahora, y él mismo dijo que se lo hizo saber, que no le gustaba. ¿De verdad? Porque no le gustaba eso que lo imitaran. ¿Al compañero no? A David Collado. Ah, lo hacen muy bien. Sobre todo la emocionalidad cero que tiene. Ah, no, no. ¿Tú sabes? Porque David Collado tiene emociones negativas. Y es cierto, no le gusta a David. ¿Cómo es? Él tiene emociones negativas. O las vive por dentro, pero muy adentro. De hecho, a veces se dicen... ¿De dónde viene David Collado? A veces dicen que es un cyborg. Un cyborg. Es construido. Mire fuerte. Esos videos de un modo influencer. De él saliendo cuando sale de aquí a algún destino en que va a traer millones de turistas. Yo mandé uno estos días... Caminando hacia la avalanche. No, no. Esto es parafraseando el título de la película de Jean Wupal. I'm a cyborg, but that's okay. Bueno, vamos, que quedan cinco minutos para ver la filmografía de... Hey, hey. Chedi García. ¿Y qué fue? Luego de varios programas de televisión, cuando ella pasa al cine, pasa con Lotto Man. Disculpa, ella viene del teatro. Chedi, ¿alguien sabe? Que yo sepa, no. Yo no tengo la información. Ella viene de la televisión. Yo la recuerdo de la opción de las dos. Bien. Ella viene de la televisión. Perdón, en la hora. La desesperadita de la margen. Ella tiene un programa con Manolo. Ella empezó a romper. Ella tuvo un programa con Manolo también. Ella vivía en la... Con Manolo Otsuna. Ella vivía... ¿Dónde está ahora a ser yo? Quédate ahí. No, no, no. Ella tenía un programa que era Chedi Manolo. O sea, que era de ellos... De Chedi Manolo, sí. Pero ya estaba consolidada. Pero yo estoy hablando de... De la desesperadita de la margen. En la opción de las dos. Muy bien. Vamos a ver. Los 90, 94. Su primera película fue L'Otomán. Luego de la comedia L'Otomán, se hace el intento de ubicarla en un drama para hacer como esa irrupción en su carrera con la lucha de Ana. Que es la película que ella siempre se abandera, de que es como la película con la que ella logró tales cosas como actriz. Después de ahí... Que fue a festivales. Sí, porque fue un reto para ella, ¿no? Sí. Tratar de... Porque toda su carrera fue humorística. Sí. Entonces, ese fue el primer papel. La lucha de Ana es una película, un drama. Un drama pesado. Pesadísimo. ¿Y qué tal le parece a usted de la lucha de Ana? No, para mí totalmente fallida esa película. Totalmente fallida. No, y la acción de ella. No fue... La acción de ella está mejor que la película. Sí. Sí, pero tampoco es que la... Pero tampoco es porque hablábamos en... Bueno, estamos comparando. Pero no es Loomín o Telcopelia. Exacto. Estamos comparando y hay un tema interesante, que es que lo que decía Diana, Loomín puede crear un personaje desde una caracterización física hasta una caracterización ya vocal, etcétera. Y gesticulado. Cheddy, digamos que aborda la actuación, diría yo, de una manera quizás más orgánica, quizás acercándola más a lo que ella puede ser. Exacto, Cheddy seria. Y es Cheddy seria mamá drama. Es un personaje como que más. Pero tratar de crear, que me parece interesante que ella no lo pudo quizás llevar tanto al cine, porque ella creó personajes como humorista. O sea, entonces aquí es como tú sabes que es Cheddy al final del día. O sea, tú identificas que es Cheddy en un personaje de drama. Y quizás eso no es un halago. Y tiene que ver mucho con el guión, que también la película llega a unos extremos que tú cuestionas mucho el personaje y sus acciones. Entonces... Ah, bueno. Pero yo creo que su actuación es digna en esa película. Tampoco es que es una cosa del otro mundo, pero ella resuelve con lo que tiene. Yo entiendo que sí. Es lo mejor que ella ha hecho por mucho. Sí, después de ahí estuvo en la película Los Super, que fue otra película bastante. Que cuando... Perdón, cuando tú ves a Cheddy en películas como de humor, es como, ok, es Cheddy en esa película. Más alta la pared del frente es. Los Super. Mi angelito favorito, después de ahí Noche de Circo. Noche de Circo... Ah, ese es el clavito ahí de Nadal. Diablo. Es el que era Los Diez Negritos. Pasemos a la otra, por favor. Sí. Vamos de robo. ¿De quién es? Esa es de... Esa es de... Ah, Roberto María. Roberto Ángel Salcedo, el director de culto de este país. Sí, sí. Ah, no, la de José María, la del tiempo, la de... Arroba. Arroba. Síguela así, a ver cuál... Está, luego de ahí están Los Paracaidistas, de Archie López. Oh, Bestia de Cardo, de la favorita de Don Armando. Bestia de Cardo, lo único que tiene es la mejor crítica de Armando Almas. La mejor crítica de Armando. Búsquela en el listing diario. Sí. Acabando esa película. Sí. Está Algún Lugar, de Guillermo Swain. Esa película como que es desconocida. Algún lugar es... No, un hecho que se van de viaje. Ajá. Una road movie, sí. Yo la vi. Se van hacia el sur, ¿no? Oh, pues yo nunca la vi. Sí, no es... Cuidado, si no es el sur de la inocencia, no la... Swain, esa no es una... No, no, no. No, 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 algún lugar es otra. No, ok. Es una película decente, ¿no? Ah, pues mejor. Sí, es decente, es decente. Pero yo no recuerdo así. Está Kenny Grullón, ¿no? Creo que sí. Es un papel que no le cae, porque está haciendo como de adolescente. Sí, algo así. Creo. No me acuerdo. Sí, está Javier Grullón, su hija. Javier Grullón. Javier Grullón. Javier Grullón, no. Sí, yo dije, espérate, ¿a qué es un tema entonces? Para que Javier Grullón ya ahí tenía. Sí, no le va a quedar un adolescente a Kenny. Bueno, a Kenny no le quedaba tampoco. El chabó lo hacía Roberto Come Bolaño. Ah, tú ves. Tampoco, porque ustedes se pasan. Tuvérculo gourmet. Está bien, pero de Javier Grullón, de Kenny Grullón, a Roberto Come Bolaño, espérate. Con todo respeto a Kenny. Cuestiones de edad, eh. Ah, sí. Tuvérculo gourmet, mi suegra y yo, a orillas del mar, del mismo director. Esa era la del mismo director. De la lucha de Ana. Que a esa película había un corte que estaba bueno. Cuando detenían las salas de cine, la mataron. O sea, que para forzar la más presencia de Chedi García, que no la tiene tanto en el corte original, o en el corte que vimos, por lo menos, eh, mataron la película, le sumaron escenas de el muchachito, ya grande. Esa vaina la mata, la joda de la película. Sí, todo fue, todo fue para, para... Para forzar la presencia y el papel y darle más escenas. Con la esperanza de llevar más, de llevar público. Sí, de taquilla. Ah, pues, porque tú estabas haciendo una película de actor, de autor, ¿no? Que tiene un público específico, que es una minoría, vamos. Pero estás haciendo una película para ellos. Sí, eso sí. Entonces, tienes a Chedi García. En un papel secundario. En un papel corto. Pero Chedi García es la única figura que puede atraer las masas en esa película. Entonces, el director lo que hace es, bueno, dejo este primer corte, con esos cinco minutos de Chedi García aquí, la mando a festivales de cine de autor. Y entonces, para el público dominicano, agarro el guión, lo forzo para darle más minutos a Chedi García, para que la gente, creo que es un engaño. Pero claro que un engaño, eso es deshonesto. Para que la gente vea en el póster a Chedi García, la gran comediante, la que atrae las masas, y que atraen a un público masivo a ver una película que no está dirigida para ese público. Claro. Y ahí... Si algo tenías Robertico, no te engañaba, ¿eh? Sí, claro, exacto. Y ahí dañó la película, porque el primer corte que vimos, la película funcionaba. La película funcionaba bien. Seguro estaba buena, estaba muy buena. El primer ejercicio de la lucha de Ana debe haber sido más exitoso. Ya Orillas del Mar, yo no creo que haya sonado mucho cuando salió la película. Pero Orillas del Mar es mejor que la lucha de Ana, aún así con el segundo corte, ¿eh? No, claro, pero lo que pasa es que el papel de Chedi no es muy relevante. Lo que hace no está mal, porque es una suerte de amante, ¿no? Del padre del protagonista, y digamos que una fan fatal de los bajos fondos. No está mal, no le va mal. El perfil no le va mal. Vamos, ¿qué otra? Luego de ahí continúa Pa' qué me casé, de Roberto Ángel Salcedo, Tuberculo Presidente, El Plan Perfecto, de Roberto Ángel Salcedo. Ya tú sabes. Luis, la película de Archie López. Hay que destacar que Luis tiene momentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó ver a Raymond y Miguel en un personaje serio, que era uno juez y el otro defensor del caso que estaban... Alfonso Rodríguez está muy bien en esa película. Alfonso Rodríguez es muy buen actor. El actor. Yo creo que ese es su papel en el cine. El actor. Siempre hemos dicho que a esos actores se le puede sacar mucho. Y yo creo que siempre hemos mencionado que Miguel es un gran actor. Sí, pero verlo en drama, en un guión que te puedo decir, que tú sabes que no es muy fuerte, que digamos, verlo destacarse en algo completamente diferente a lo usual, es refrescante. Claro. En una que ya se destaca es en todas las mujeres son iguales. Ya, pero ahí viene, ahí pertenece a otro grupo. Ya esas no son las películas de Robertico ni Archie López. Esto lo hace con el grupo... Este es de David Mahler. Pero es de Bo Group. Es de Bo Group, ¿no? Es de Bo. Sí. A ella le dan otro tratamiento ahí en ese grupo. Es una película coral, una película sobre historias femeninas, muy divertida. Sí, es divertidísima. Pero que ahí la vemos a ella. Porque es otro público. Ellos no explotan la Chedi de la televisión. De la pornomiseria. La ponen en otra perspectiva. Es otro concepto. Todas las mujeres son iguales. Sí. Yo creo que... Mira, te voy a decir una cosa. En todas las mujeres son iguales. Que hay que... Ah, si esa es la película donde está el personaje de Yasser Michelin, ¿verdad? Sí, claro. Esa película es buena. Esa película es buena. Y ella está muy bien. Chedi García. Es más, creo que es la actuación que más me gusta de ella. Sí, es del guión, es de Vogue Group, el guión es de Ramón Alhama y de David Mahler y es de... Mira, esa es la mejor actuación. Ellos le han sacado mejor provecho a ella que lo que le sacó Robertico. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, yo creo que sí. Pues, ¿quién son estas mujeres? ¿Qué más? Está también Trabajo Sucio. Ah, Trabajo Sucio es una película muy interesante de David Pagán, que es como una... que se desarrolla en una casa. En una casa, sí. Daí en Ashla. ¿Es también del mismo grupo? En Ashla es la villana, sí, escrita por José Ramón Alhama. Ok. Es el... es de mi mismo grupo. Ahí está el sujeto, no, el mayor también. El mayor. El mayor. Güey. El mayor, sí, es con L. Es con L. Güey. La meto cuando no debo meterla, tú, güey. Sí. Ahora que tengo que... Y el mayor también, oye, el mayor puede ser... le pueden sacar buenas cosas. Ya, yo quiero ver una película del mayor y de Omega. Y de Omega. Sí, sí, sí. Por favor, el público lo pide. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, Omega? No, bueno, sí. ¿Qué más? Está también en Juanita. Esa yo nunca la llegué a ver. Esa es de la migración dominicana. Volvió Juanita, volvió Juanita. ¿No? Del famoso merengue aquel que popularizó aquí, por lo menos de este lado, Milly Quesado. Mira... ¿Y cómo está ella ahí? Ella está bien, ella está bien. Ella está correcta, en realidad. Juanita. Vamos a ver cómo. Juanita, quizás también es de sus mejores papeles, diría yo. Yo no he visto... Yo no he visto más. Ella está en realidad contenida. Es un personaje más contenido. Es un personaje que tiene una relación con una persona de otro país. Entonces está el tema de las raigos versus ella irse a... La dominicana que se casa con un extranjero, con un europeo. Extranjero, exacto. Entonces está la relación de la vida de ella aquí con los hijos, su expareja. Es buena esa película. Es una película en realidad fallida. La intención es buena, pero tiene muchos fallos en cuanto a nivel de guión, etc. Pero yo diría que esa, la lucha de Ana y quizás todas las mujeres son iguales como lo mejor que Chedi ha hecho. Aquí es interesante porque no sé si es una cuestión de la directora, de Leticia, o el trabajo con ella. Se siente un poquito como más orgánica porque está como que más... Pero hay muchos problemas de guión y de personaje. Soluciones que... Chedi, Chedi. Lumi mil por mil. A jugársela. Lumi. 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 Ya. No caos. ¿Y usted? Fue fatality. Ah. Fue fatality. Cine pendiente. Suscríbete, comenta, comparte y dale me gusta.